¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Madre mía, qué emoción porque Karol G habría reaccionado ya a la ruptura de Jailín y Anuel y con el mensaje que ha publicado hay algunos que piensan que querría volver con Anuel. Vamos a ponernos en situación. Hace unas semanas vimos cómo Karol G cambiaba el look de su pelo, cambiaba su color. Ya no era azul, sino que pasó a ser rojo como el de la sirenita. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa misma semana, que ella lo hace, vemos cómo Jailín, la más viral, también pasa a tener el mismo tono de color. ¿Casualidades de la vida? Bueno, algunos pensaban que no, que de la misma manera que Jailín estuvo jugando con el color azul en el inicio que también se lo puso como Karol G al empezar su relación con Anuel, algunos pensaban que Anuel estaba tan obsesionado con Karol G que le pedía a Jailín que hiciese muchas cosas para parecerse a ella. Y esta habría sido una de esas cosas, pedirle que se pusiese el color de su pelo, del mismo color que el de Karol G. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos enteramos ayer mismo, según varios medios, según la prensa digital, que Jailín y Anuel se habrían divorciado. Y el motivo sería que Jailín ya no podía más con esa situación de tener que aguantar ver cómo Anuel seguía enamorado de Karol G. Pues bien, una vez que hemos conocido esto de la ruptura, ahora este mensaje que publicaba hace, nada, hace cinco días Karol G en Instagram cobra más fuerza que nunca. Este en el que dice, Karol G, qué rico sería que estuvieras aquí. Y ella en una cama con su pelo rojo. Hay algunos que lo interpretan como diciendo, anda Anuel, deja de tonterías y vente con la original, conmigo. No intentes hacer que otra persona se parezca a mí, sino si quieres volver conmigo, vuelve conmigo. Hay algunos que lo interpretan así y otros creen que realmente Karol G está hundiendo más en la miseria a Anuel y le está diciendo, ay Anuel, que yo ya tengo a alguien y que me das exactamente igual, que yo ahora soy libre y ya te he olvidado. ¿Cuál de estas dos versiones os gusta más? A mí la segunda me gusta más. Karol G, empoderada, diciendo, a mí me da igual todo, a mí me das igual tú. Tú, qué rico sería que estuvieses aquí refiriéndose a alguien o a muchos o a quien le dé la gana y ella ahí sintiéndose libre sin depender de nadie. A mí esa sería la versión que me gustaría más. Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más salseo.